Vale chavales, obviamente la noticia la sabéis, sabéis la que se va a liar el día 10, pero tengo que hacer un vídeo para explicaroslo todo, hoy estamos ya a día viernes 7, faltan 3 días para este ventazo y os debo un vídeo explicando sobre todo el no directo de esta semana y todo lo que va a pasar y chavales, no me lo creo ni yo, pero vamos a hacer historia. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Hoy me vais a tener en este vídeo a mí nada más, os voy a estar explicando la que se va a liar el día a día en el Ubisoft Forward porque no tiene sentido y si no habéis visto el vídeo de Rafity que el que no haya visto ese vídeo os lo juro que le he cuerto el pescuezo, así de claro os lo digo. Pero bueno, me voy a acercar aquí en el micro para hablaros directamente a vosotros y también explicaros todo lo que se ha formado con esto y también un poquito de lore detrás de cámara que la verdad ni yo mismo me esperaba que fuera a hacer esto. Así que chavales, si no lo sabéis os lo explico, el día a día voy a estar en el canal de Rafity haciendo un stream del Ubisoft Forward, vamos a ver el Ubisoft Forward desde dentro y en el canal de Rafity y yo ahí estaré dirigiendo todo el stream, obviamente también me veréis en cámara. Y también estaremos reaccionando a todo el evento, no solo Assassin's Creed Shadows, porque para explicar un poquito la mecánica de esto Rafity lo han llamado para que se vaya a Los Ángeles a reaccionar a todo lo que tiene que ver con Assassin's Creed Shadows y a todo obviamente el Ubisoft Forward. ¿Qué pasa? Para hablaros un poquito de lo que pasó detrás de cámara que está bastante interesante, a mí de repente Rafity me habla así como, tengo un proyecto, tengo una idea y necesito hablar contigo. Y esto me lo dice por la mañana, mientras yo estoy trabajando a mí ya me quedo un poco, qué cojones. Y para que también lo sepáis, pues yo ya el Ubisoft Forward lo tenía planeado para hacerlo con Nitro Auditore, que si estás viendo este vídeo Nitro, saluditos mi hermano. Obviamente toda esta situación él la supo muchísimo antes de que Rafity subiera el vídeo presentando todo lo que íbamos a hacer, pero yo lo que tenía pensado es hacer un Ubisoft Forward como estamos haciendo anualmente con Nitro reaccionando en mi canal. Pero claro, vino Rafity con su idea loca, que primero se la presentó Ubisoft y parece ser que le gustó bastante esta idea, le moló bastante a Ubisoft. Y claro, vamos a estar Jesus, que es su moderador, y yo, que estaré literalmente haciendo toda la producción del directo, que obviamente ya está preparada, o sea, eso es una de las cosas también por la que yo no he hecho directo. Pues estaremos desde las 7 de la tarde del día 10, 7 y cuarto, por más o menos esa hora, estaremos emitiendo en directo todo el Ubisoft Forward, ¿vale? Así que ya os quiero apuntando esa fecha en el calendario porque va a ser épico, ya os lo digo que va a ser épico. ¿Y por qué? Porque va a ser la primera vez que hagamos un IRL, y bueno, y que se haga la primera vez que se va a hacer un Ubisoft Forward o un E3, en el que mientras nosotros, Jesus y yo, estemos viendo el Ubisoft Forward en el momento de Shadows, también veréis a Rafiti, pero a Rafiti solo reaccionando en el mismo teatro, que eso va a ser una santísima locura y va a estar muy, muy guapo. También veréis como una especie de insight de todo lo que es el evento allí en Los Ángeles y tal, o sea, es una cosa que es única, es un evento único. Y también a la gente que venís, obviamente, de Skull and Bone, os digo, yo estaré reaccionando a todo lo de Skull and Bone allí en el canal de Rafiti. Todo lo que tenga que explicar, todo lo que salga, todo lo que podamos analizar y sacar de lo que saquen de Skull and Bone, también lo veremos allí. Y lo mismo para la gente de Prinzos Persia, porque si llegan a sacar algo de Prinzos Persia, la reacción mía cayéndose en las bragas va a ser allí. Así que están muy atentos y sobre todo toda la gente de mi canal que vaya a ese directo, porque es ahí donde estaré y es ahí donde estaremos haciendo todo el evento. Así que ya he explicado todo un poco así rapidito y un poco en general lo que va a pasar, también quiero tener unas palabras con vosotros. Porque, sinceramente, esto sin vosotros, los que habéis suscrito a mi canal, los que me apoyáis diariamente, gracias a vosotros conseguí ser creador de Ubisoft. Y ahora he conseguido esto, porque sin vosotros esto no lo hubiera conseguido, no hubiera llegado a tanta gente. Que, bueno, aunque seamos, creo que estamos ahora en los 3.300, llevo mucho sin mirar ya los suscriptores que tengo, pero creo que estamos en los 3.200, 3.300, por ahí vamos. Pero aunque no seamos un canal que diga 100.000, 200.000 suscriptores, la gente que estamos aquí en este canal, estamos formando una familia. Que algunos obviamente venís por Skull and Bone, otros por Prince of Persia, otros por Assassin's Creed y otros a lo mejor por otros videojuegos que también suelo traer. Que, bueno, que también me interesan, como también los de Dragon Ball y tal. Que eso es obvio, que pues yo también estoy muy metido en todo el mundo de los videojuegos y lo sabéis los que lleváis mucho tiempo conmigo. Pero en parte esto es una recompensa a estos 3 años que llevo creando contenido. Bueno, un poquito más de 3 años que llevo haciendo videos para vosotros aquí en YouTube. Y la decisión que tuve de seguir en YouTube, de no dejar YouTube, de siempre los directos en YouTube, aunque ahora hagamos multi-string también en Twitch. Esas decisiones la verdad es que me han traído muchísimas cosas buenas y una entre ellas una es esto. Porque al final todo el esfuerzo, todo el cariño que le he puesto al canal, todo el que esté sea un canal lo más profesional posible. Ha hecho que Rafiti confíe en mí para literalmente dirigir su canal en uno de los directos más importantes de todo su canal. De todo lo que lleva haciendo contenido en YouTube. Es que es una cosa que yo mismo ahora mismo no soy consciente. No soy consciente de la que vamos a liar el día a día. Pero no sé por qué tengo esta tranquilidad. No sé si es por la que liamos ya con el evento de Skull and Bone. Aunque bueno, en el evento de Skull and Bone tuvimos un pico de 60 personas o así. Y en este el pico, pues bueno, se puede ir a las 4.000, 5.000 personas o más incluso. Veremos a ver, espero no ponerme muy nervioso. Eso sí, lo más seguro es que le diré a Jesus que no me diga. Es la gente que nos está viendo porque si no me voy a poner atacado o perdido. Y tengo que estar también pendiente de la producción del directo. Y la verdad es que es una recompensa que os lo vuelvo a decir gracias a vosotros. Y que sin vosotros no hubiera llegado lo que he llegado hoy en día. O sea, no tiene sentido. Pero si os preguntáis que este es el límite. Esto es el límite de mi carrera como youtuber, por así decirlo. Aunque sea mi hobby principal. Que es con lo que más disfruto hoy en día. Después de salir del trabajo, grabaros vídeos, interactuar con vosotros. Pero sé que esta semana no había directos, pero entendéis que ha sido por toda la preparación que he llevado de este directo. Porque me he tirado currando muchísimas horas por tal de tener todo el directo preparado y que salga lo mejor posible. Porque la verdad, quiero hacer el mejor trabajo posible. Quiero sacarme la verga. O sea, soy así de ambicioso. Muchas veces lo habéis visto en mi canal, que soy muy ambicioso. A veces me pongo objetivos que he cumplido hasta sin querer. Y esto es uno de los objetivos que yo no me esperaba. O sea, es un objetivo que yo no tenía. A lo mejor yo lo tenía a muy largo plazo. Hacer un evento así de gordo con tantas personas en directo. Pero, joder, tío. La verdad es que estoy bastante emocionado. O sea, estoy súper feliz por lo que vamos a hacer el día 10. Y lo vuelvo a repetir. Sé que suena muy repetido. Pero es todo gracias a vosotros. Y no me sentiría bien si no incluyera a vosotros en este proyecto. Y me gustaría que todos fuerais ese directo. Que toda mi comunidad, aunque seamos más pequeños, estéis ahí en ese directo. Los que podáis, obviamente. Y me haría mucha ilusión veros allí soltando por el chat. Diciéndome que soy un aguilucho. O intentad trolearme, como hacéis últimamente algunos en los directos. Pero, bueno. La verdad es que nos lo vamos a pasar muy bien. Jisoo es una panza de reír, la verdad. Lo he estado conociendo estos días. Haciendo pruebas del directo y tal. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Y es un tío de puta madre. Ese villano. Yo soy granaino. Al final los andaluces no solemos llevar bien entre nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Y luego también quiero dedicar unas palabras a Rafiti. ¿Por qué? O Isma. Que ya últimamente estoy intentando llamarlo Isma por tal de no llamarlo Rafiti. Porque la verdad es que me ha sorprendido mucho. Ya de por sí de cuando hicimos el creadores con Ujimero. Ese especial capítulo número 10. Final de la temporada de creadores de con Ujimero. La primera temporada. Ya desde ahí me empecé a sorprender con él. Porque al final es una persona que sí. Vosotros veis en los vídeos. Pero como yo. Solo lo veíamos en los vídeos. Pero no lo conocíamos como persona. Nosotros conocíamos a Rafiti. Pero yo poco a poco. Lo poco que hemos estado hablando. Y obviamente todas las horas que nos hemos tirado preparando todo este contenido. Y este directo. La verdad es que estoy conociendo a un Isma. Que me está sorprendiendo en todos los aspectos. Que es un tío de puta madre. Es literalmente un chaval como yo. Es humilde. Que la verdad. Teniendo esa cantidad de suscriptores y tal. Mucho se le iría a la cabeza bastante. Y haciendo las cosas que hace él. Que por ejemplo ahora se va a Los Ángeles. Pero sigue siendo un tío humilde. Muy agradecido con el apoyo que le da la gente. Y con el trabajo de los demás. Porque ya os lo digo. Por todo el trabajo que estoy haciendo yo. Rafiti. O sea. Me lo está agradeciendo muchísimo. Y no para de agradecérmelo. Y yo flipo con esas cosas. Porque sé de mucha gente. He tratado a veces con gente. Que hasta con muchísimos menos números. Se cree que está por encima de los demás. Y que bueno. Pues eso. Se creen superiores. Pero él no tío. Él no me da esa sensación. Me gusta también mucho lo profesional que él. Que es él. Y la verdad. Nos lo vamos a pasar muy bien el día 10. Hay mucha conexión sobre todo entre Jisoo, Rafiti y yo. Y lo vamos a disfrutar. Vamos a hacer un eventazo. Vamos a hacer historia. Que es la intención. Y chavales. Nos vemos en el Ubisoft Forward el día 10. Así que. Como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Short o directito. Porque como sabéis. Y esta vez. Más verdad que nunca. Estoy hasta en la sopa. De vuestra abuela. Adiós.